y luego había otros que no quisieron hablar dirigentes nacionales de partidos políticos ¿dónde estaban? yo si sé dónde estaban porque empecé a averiguar después del incidente yo dije mándenme los informes que se molestaron tanto y golpeaban la cara yo sé por qué se molestaron tanto y se golpeaban la cara de Puerto Rico no quería decir nada venían de Puerto Rico y se reunieron en Puerto Rico en un hotel que yo sé cuál es ya con accesores yanquis a tratar con accesores yanquis para tratar de evitar la aprobación de la enmienda constitucional y estoy investigando la posibilidad de ser en esa reunión norteamericana de un funcionario la embajada norteamericana en Caracas si la comprobara lo echaríamos del país por intervenir en los asuntos internos de Venezuela lo echaríamos del país no tengo todavía la prueba ojalá pero me llegó la información ahora no de que estaban en Puerto Rico en una reunión con asesores gringos para la estrategia contra la enmienda eso son ellos ahora ¿qué pasa? si ellos llegaran a gobernar Venezuela de nuevo ellos no se mandarían a sí mismos no como los demás el verdadero gobierno de Venezuela estaría sus amas el verdadero gobierno de Venezuela estaría en Washington desde allá dictarían la política económica venezolana desde allá dictarían la política internacional de Venezuela solo un gobierno como el nuestro libre verdaderamente libre que no se deja amenazar por nadie puede hacer lo que nos ha dejado por nadie puede hacer lo que nosotros hemos hecho solo un gobierno chino como el que dirige el camarón el corazón de Venezuela ser aquí el sombrero el corazón de Venezuela aquí en el sombrero en la mitad de la sabana huariqueña aquí en esta tierra heroica